El sol volvió a salir Por donde siempre sale el sol Y mi vida sigue donde se quedó Donde se quedó Al fin ya terminamos Y parece que fue ayer cuando empezamos Esta estúpida comedia que llamamos Amor por darle nombre a esta locura Que al final se tuvo cura Cuando te dimos adiós Y ahora los dos Somos tan libres que nos da miedo mirarnos No vaya a ser que recordemos el pasado Ese pasado tan sufrido por los dos No me pidas que volvamos Eso tengo súper claro Y aunque suene duro te diré De corazón sin ti Estoy mejor Que te vaya de lujo Aunque me costó salir de tu embrujo De tus quita calcetines O no hay tema O no hay tema Mi cama era tan chica Y ahora es un universo Y mis mantas No me las quita ni Dios Que te vaya bonito Ahí te quedas con tus mantas Y mi sitio Y mi sitio En tu cama que ya no las necesito Prefiero Prefiero pasar frío Recordemos el pasado Y recordemos el pasado Ese pasado tan sufrido por los dos No me pidas que volvamos Eso te lo es súper claro Y aunque suene duro Te diré de corazón Sin ti Sin ti Estoy mejor Espero que te haya gustado No me pidas Y así Señor Casi ق Lo Quoso Ce Lo Lo Gracias.